Música Bueno, ahorita les vamos a socializar un poquito la agenda Arrancamos a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía van a tener 2 horas para almorzar Para que descansen un poquito, arrancamos de nuevo a las 2 y vamos hasta las 5 Acabamos el día de hoy, mañana vamos otra vez con la misma agenda Música Están ustedes en una de las mejores universidades de la región cafetera Esta es la Universidad Católica de Pereira que hoy les da la bienvenida Y que quiere que esta experiencia y este sueño de ser profesionales se haga realidad Música Un saludo muy especial a todos los velumbrenses, mi tierra, yo soy el padre Diego Arcila Vélez, rector de la Universidad Católica Me siento muy contento de que hoy muchos de mis paisanos, 22 de ellos estén comenzando un proceso de formación En el cual nos hemos unido con la alcaldía municipal, gracias al doctor Aníbal Hoyos Por este ejercicio, porque permitió que en su plan de desarrollo la educación fuera un factor muy importante A él muchas gracias, a la gobernación por permitirnos también que estas becas totales puedan llegar a nuestros municipios Hoy estamos muy contentos porque estamos haciendo la apertura de un ejercicio que hemos soñado Hemos querido llevar a Belén de Umbria a la educación superior Y nada más y nada menos que con una de las mejores universidades de la región La Universidad Católica de Pereira Cuéntale a la gente, que sentimiento te genera estar hoy aquí en la universidad Y poder lograr esto, que fue un proceso largo y no fue tan fácil, pero fue realidad Cuéntanos un poquito, que es lo que sientes hoy Pues es una alegría muy grande y una satisfacción muy grande No solo para nosotros, sino también para ustedes como coordinadores de este proceso Estar hoy en la Universidad Católica de Pereira en nuestro primer día de inducción Para ser unos grandes profesionales con la ayuda de Dios Estamos muy contentos también porque yo soy un estudiante de la zona rural de Belén de Umbria Y me gusta mucho que el gobierno, las alcaldías y las universidades se estén asociando Para crear programas que ayuden a salir adelante a personas del campo y de las municipalidades del país Felices, 22 estudiantes que tomaron la iniciativa que a partir de esta semana sus vidas van a cambiar Estos jóvenes, ellos y ellas que se han matriculado en esta universidad Van a estudiar uno de los programas más importantes acreditados de alta calidad El programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones Le estamos aportando al desarrollo de nuestra población Y estamos queriéndole decir a todos aquellos que quisieron aceptar este reto Que los vamos a acompañar Es un proceso genial porque es una beca totalmente gratis Una gran carrera porque es la carrera que es a futuro Y la que muchos jóvenes deben estudiar Me siento muy feliz de tener esta oportunidad Es grandioso conocer la universidad y las personas con las que estamos tratando La universidad y la alcaldía Están listos para ayudarles en cada momento en los cuales lo requieran Vamos a hacer posible que ellos se gradúen, que salgan adelante Que sean unos grandes profesionales Y que le puedan aportar mucho a nuestro bello municipio En este momento siento una felicidad inmensa Al estar aquí en la Universidad Católica de Pereira Con ganas de cumplir mi sueño Y pues agradecer a todos los que nos han ayudado en este proceso Hasta el momento A la alcaldía de Belén de Umbria A la Universidad Católica de Pereira Que nos dan la oportunidad de estudiar En esta universidad que tiene un gran nivel de enseñanza Yo el concepto que les vendo a los jóvenes les digo Estudien para ser hombres libres Que se pueden emplear donde quieran Como quieran y que no dependan de nadie Que bueno que 22 jóvenes de Belén de Umbria Tomaron la iniciativa de ser profesionales Y de tener una carrera en sus manos Estamos haciendo paz Y estamos creando conciencia de que La mejor herramienta para construir un municipio Un departamento y un país mejor Es educarnos A estos chicos y chicas que hoy están en nuestra institución Gracias por aceptar esta invitación Nuevamente al alcalde Muchas gracias Soy del municipio de Belén de Umbria De la vereda del Aguacate Estudio en la Universidad Católica En la inducción de la carrera Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones Y darle unas gracias al alcalde de Belén de Umbria Nivaloyos Por darnos esta oportunidad a los jóvenes del municipio Y por supuesto que estamos desde ya invitando Para las próximas convocatorias Si ustedes me están escuchando Queridos jóvenes En sus casas En sus hogares Donde estén Estén listos Preguntando Porque próximamente va a salir una nueva convocatoria Es estudiar de manera gratuita No tienen que colocar un solo peso La alcaldía La gobernación Y la universidad Subsidia todo Entonces manos a la obra Y vamos a hacer de Belén de Umbria Una región educada y próspera El fin que es Que la gente de Belén Que los jóvenes de Belén Encuentren esperanza de vida Y la esperanza de vida Es estudiar Es estudiar Y la esperanza de vida